Hola, soy Pablo Antómarín Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Nerea Vázquez, actriz, cantante, contadora de historias, una auténtica showwoman en estables en la televisión. Tiene un premio O de las artes escénicas y el del público que se identifica y la reconozca cuando sal a escena. Y es verdad lo que dice en esa gran verdad de las mentiras que es el teatro, lo suyo y es puro remango, como dice en Pelsur, mucho arte. Nayuri, un espacio a fallaízo para hablar posao. Hola Nerea, bien llegada Nayuri. Aquí estoy, encantado de estar contigo, Pablo. Bueno, Nerea, podemos entamar aquí, préstamos siempre entamar, falando de los reigaños, porque a veces los reigaños son los que definen una vida y definen los atos a fin de cuentas. Haciendo, digamos, honor al título de este podcast, Nayuri fui a tope de alguna declaración tuya, donde contabes que fue tu abuela la que te prendió la chispa de ser artista, folclórica, na menos. Como la Pantoja. ¿Cómo fue eso? Mira, pues los mis abuelos no pudieron dedicarse desgraciadamente a esto del mundo del artisteo, pero gustaba yo muchísimo. Mi abuela crióse en el barrio de los gitanos en Sama, porque su padre estaba preso casi todo el tiempo, y era minero, estaba en el Partido Comunista, y su madre tenía que trabajar muchísimo para poder mantener a los sosfíos, y criaronla un estíes ahí en Sama, en el barrio de los gitanos. Y ella siempre me cuenta que ella veía como los gitanes bailaban y cantaban, y luego ya escondíase en el portal y facía lo mismo que había visto hacer aquellas mulleres. Ella sola, sin público. Claro, con público imaginario, que Pablo es lo mejor del mundo. Así que yo, de pequeñina a pequeñina, encerrábame en mi habitación y cantaba también con el pelo suelto, y cogía un bote de laca o cualquier cosa, y cantaba muchísimo, mucha copla, porque en mi casa escuchase muchísimo la copla. En Asturias, aunque estemos como en la otra punta de Andalucía, escuchase mucha copla, y la copla yé muy teatrera. Parece que cada canción, cada canción yé como una obra de teatro, tiene una historia, además, como muy desgarrada. Entonces yo cantaba aquello, y lloraba, y re... Y mira, si abrían la puerta de mi habitación, y era como si me vieran en pelota picada, dábame una vergüenza, pero enorme. Que luego no me daba tampoco muchísima vergüenza cantar en público ni nada. O sea, era yo... De hecho, allí en Nakamocha había una tienda, y yo llamabase Cheres. Vendía bragas y sujetadores, Cheres y medias, y yo una corsetería. Y yo iba y decía a Cheres, Cheres, ¿quieres que te baile? Y Cheres decía, claro, Nerea, y yo cantaba, no me daba mucha vergüenza, pero cuando estaba como en la mía intimidad, sí, ¿no? Entonces yo recuerdo, o sea, pienso que mi abuela tenía que sentir un poco eso también. Mi abuela ya folclórica, ya fía eso de políticos perseguidos por la justicia en aquel momento, mala venía, ¿no? Mujer también de Mineru, que parece que se juega la vida, parece que no, se jugaba en la vida en el puesto de trabajo. Y eso, en Asturias hailo mucho el folclorismo así, pasional. Y yo mamé eso, y hoy ye lo que soy también. Muy bien, y que ye verdad, ciertamente, que en esos domines, para esas gente, esas generaciones, el folclore, aunque fuere ese folclore, quien ponía el régimen y tal, de la copla y tal, pero ye era la vía de libertad que tenía, ¿no? La música, el oyer, el apiquero, a quien fuere. Eso ye. Y por lo menos, ye era un viltu de vida, ¿no? En medio de aquella noche tan prieta, ¿no? De hecho, yo tengo un espectáculo que se llama Casting, el musical, y hago homenaje ahí a Miguela y a Miguelu, salen ellos cantando también, una cinta que Miguela y Miguelu grabaron cuando emigraron sus padres a Francia, y ellos tenían como la mieda ahora, prácticamente, y póngolos allí, siéntolos en el escenario, y dame como muchísima fuerza. Miguela todavía está viva, día de hoy, podemos disfrutarla, ella de mí, yo de ella, pero Miguelu no, y yo vivo muchísimo de ellos, ¿no? Creo que ye es perimportante. Y vamos, en ese sentido también eso, tú con esos regaños en la cuenca en Sama, como yo, por cierto, también, que soy de Sama, después Nakamocha, o sea, que tienes también esa, digamos, ese ADN Mineru también, y Cuenkeru, ¿no? Sí, sí, muy impregnado dentro de nos, que ye tan importante, ¿no? Y ese sentimiento, ¿no? De yucha, de pelear por las cosas que te importen, de valorar a los tuyos, ¿no? Y esa Asturias también matriarcal, ¿no? Sí, sí, que las mujeres tenían ahí un peso importante. Mi abuela siempre dice que les huelgues, les mulleres, llérenles que deben a tirar piedres, a los que deben a trabajar. De verdad, y maízos, ¿no? Los esquiroles. Sí, sí, sí. De verdad. De hecho, yo tenía un huelo, el huelo gallego, y era esquirol, y la otra abuela asturiana tiró y piedres, y yo era pequeña y estábamos ahí en Galicia, y dijo, y él, ¿qué piensas? Es que yo no me acuerdo que tú tiraste piedres cuando íbamos a trabajar a la mina. Así que hay esa cosa ahí, una familia también. O sea, que eso marca, y marca también, por ejemplo, vamos, ese entorno de, o sea, que ahora llamamos, o bueno, llámase también, parece que se reivindica ahora también eso que hiela, digamos, la conciencia de clase o la identidad de clase que tiene mucho que ver con lo comunitario, también con esos sentimientos de solidaridad que tanto marcan otros tiempos y que de alguna manera, aunque más diluíos, siguen también, yo creo, marcando un carácter y una forma de ser. Yo siempre lo digo, los guajes de la camocha criámonos en la calle y cuidávennos todas las mujeres que estaban allí, en los bancos, en el parque y en las cajas. Y ese sentimiento de comunidad, de que lle todo de tos, yo creo que lle es súper importante, y que la verdad es que se está perdiendo, y lle es algo que, yo tengo ahora una niña de ocho años, y pienso, cuando yo tenía su edad, estaban acá ahí todo el día, jugando, pasándolo bien, compartiendo, y ya éramos todos de la familia, sin celo, todo el barrio, y ahora paez hasta la camocha, que vas, y muchas veces yo digo, madre, no lo conozco, y eso hace unos años ya era como imposible, y éramos familia, para lo bueno y para lo malo, porque los pueblos también. Porque la camocha, sí, verdad, tiene también esa parte, que por un ya oye, un barrio, pero a la vez, tiene más bien identidad como de pueblín, ¿no? Pueblín de toda la vida, aunque no sé cuántos habitantes más buenos, pero bueno. De conocernos todos, y del esfuerzo de estar abiertos siempre, para ir a una casa o ir a otra, y en todas las casas guajes, y vecinos. Y la lengua de ese entorno, y era el asturiano, o la amistad, o digamos, habitual, no me imagino. Por supuesto. Cuando tú ya eres neña, digamos que, y era algo cotidiano. Claro, claro. Aunque yo siempre lo digo, que tengo ganas de hacer cursos en asturiano, y hablar más de lo que todavía falo, porque creo que es muy importante, ¿no? Y cuidar la lengua, y valorarla, ¿no? Pero, vamos, desde luego en la camocha, todo el mundo hablaba en amistad, o en asturiano, y era algo que te salía innato, ¿no? De hecho, yo estudié en el Jacinto Benavente, los primeros años de la escuela, y dióme clase de lengua al Llábana. Ajá, hombre, mítico. Y luego, fui para los ursulines, y era todo como muy diferente, ¿no? La libreta, llamaba el acuaderno, y a mí aquello parecía, me sabes, a la maestra, llamaba la profesora, y yo, para mí la maestra era la maestra, y la libreta era la libreta, ¿sabes? Pero, pero sí, sí que en la camocha mantiense todavía mucho eso, ¿no? Y notaste también ese cambio también de llegar de la camocha a sesión, centro, donde, bueno, digamos, también, aunque el asturiano todavía está bueno, todavía se puede oír ahí en conversaciones informales, pero digamos que hay como otro ambiente, había sido choque, o no existía ya en el tu tiempo. Sí, y también tú te sentías un poco rara, ¿no? Y distinta, porque, pensabes, y yo ahora pienso que ya paleto pensar esto, pero en aquel momento pensaba, ay madre, tratarán me diferente por, por hablar así, sabes, es más asturiano, y ahora reivindico mucho eso también, ¿eh? Y también no haber falado, mi padre, eso, y es gallego, yo todos los veranos y todas las navidades de mi vida, les vivía allí, y yo tenía una cosa con lo gallego, yo no quería ser gallega, yo quería ser asturiana, de hecho había un chaval ahí en la camocha, que cuando yo ya era pequeñina, pequeñina, veía a mí y decía a mí, Luisma, decía a mí, Nerea, gallegona, y dábame muchísima rabia, y era como si me estuviera insultando, fíjate tú que chorra, pero renegué mucho de ello desde pequeñina, y ahora he hecho lo de menos, digo, si hubiera falado yo gallego, a día de hoy yo falaba gallego con soltura, y tengo que pensarlo para falarlo, ¿eh? Sí, y vamos, y de esa niña que ahí, que xugaba a eso, a seguir como a su abuela, ya disfrazase, ya cantara ahí o canturrear, lo que hicieras y tal, ¿cómo dio el salto a esa niña, digamos, a ver que ahí había un horizonte abierto, a dar algo más, a un oficio, a un arte, a una profesión, y a una vocación, que me imagino que hay también para ti importante. Pues mira, tuvelo muy fácil, porque, eso, mi opa, mi mamá, los mis vuelos, nunca, yo desde pequeña, siempre tuve claro lo que quería ser, siempre decía, yo quiero ser cantante y actriz como Thalía, la mexicana esta que facía telenoveles, y ellos confiaron absolutamente en mí, y siempre me dijeron, Nerea, falle eso, falle eso, Nerea, mucha, 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 de hecho, cuando alguna vez me presenté a algún concurso de estos, tipo Operación Triunfo y tal, de Macha Balina, mi pa' y mi ma' dormían en la cola, y yo iba a dormir al hotel o a casa de mi tía en Madrid, y para poder luego descansar la garganta y cantar, apoyarme muchísimo siempre, mi pa', mi ma', los mis vuelos, ya te digo, para los mis, mi huelu era un sueño, y él llevaba una foto mía, una cartera, acuérdame de una vez que había salido en Telejijón, de pequeñina, tendría 12 años o por ahí, y decía, yo tengo una nieta que canta, y enseñaba a bailar a todo el mundo, y yo decía, huelu, los demás también tendrán nietos, pero él murió con esa cosa, yo creo que si me viera, yo no creo en Dios, pero sí creo en las personas y en la energía, y en él creo muchísimo, y si en algún yao tala su energía, estará muy orgulloso de mí, porque esto que yo haya conseguido esto, no es solo mi sueño, y el mío y el de ellos, y yo me siento muy orgullosa. Y siempre tuviste claro, digamos, que ya era parte de lo que querías ser, dices eso, ese ídolo de Talía, pero que no ya era, digamos, separado, digamos, la tu vocación de actriz, de intérprete, de la música que te apasionaba. A mí préstame muchísimo contar historias, muchísimo, de hecho yo... Y es lo que lo shune, Eso. Y las dos cosas lo shune. Quizá por eso, prestábame tantísimo la copla también, porque gústame mucho, de hecho con los mis collacios, con la mi familia, siempre estoy contando anécdotes, historias, de los mis huelos también, de mi huelo, mi huelo encantaba, y contar chistes, y cosas que pasaban, y siempre estoy recordando eso, mi huelo, por ejemplo, dizque no pudo ser cantante, porque él debutó en la escuela de Granda, en B, allí en Sisyon, y dizque cantó una canción que se llamaba Sombrero, hay mi sombrero, y salió con un sombrerín, era piquiñín, iba ahí a la escuela, y estaba cantando, y puso ese tan nervioso que se meció, y entonces cogió, garró el sombrero, y puso así delante de, donde se había meciado, patapalo, y que tuvo pánico escénico, y a partir de ahí, nunca se pudo dedicar a la música. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero hazme tanta gracia, que yo cuéntelo como si casi yo lo hubiera vivido. Y que estoy visualizando, y las emociones de más. Y cantaba, decía él, yo estaba allí con el sombrerú, y cantaba yo, sombrero, ay, mi sombrero, y dice, y tapeme porque me mecié, yo a lo mejor yo era mentira, porque él era muy simpático, un muy joven, con 64 años, y tú nunca sabías, si realmente, y era verdad lo que te estaba contando, o estabas metiéndote una trola, pero contábalo con tanta gracia, que prestávate por la vida, ¿no? Y vamos, ¿y cómo fue ese alcuentro con otra gente, otros rapazos y rapaces, que se entiende si esa misma necesidad también ahí en ESAD, que vamos, ahí va gente, digamos, con perspectives muy diversas, cada uno tendrá sus propios intereses o tal, pero digamos que comparten eso. ¿Cómo fue el contrato? Les tengo que decir, no soy una niña rara. Que sí lo soy, también está bien. Pero para mí los años de universidad yo creo que fueron los mayores de mi vida. Siempre lo digo, la gente tiene que vivir a la universidad, porque no por estudiar ninguna carrera, porque encontrar a gente que tenga las mismas metes que tú, o metes parecías, los mismos gustos, y algo mágico, y algo muy potente, y yo recuerdo meditar en estaquillas, todos cambiaban, pensábamos que estábamos en fama a bailar, o qué sé yo, en una academia, y nos estaban grabando, entonces todo el día estábamos cantando. Además, la mi promoción, que ya la promoción también de Manu Lobo, de Luis Alija, que luego montó conmigo a la compañía de saltantes, éramos una promoción muy cantarina también. Estábamos todo el día cantando y bailando y por los pasillos. Fue una época intensa, muy intensa, de muchos risos, de muchos lágrimes, pero vamos, que yo siempre recordaré, de hecho la mi niña, ayer todavía me pregunté, digo, ¿tú qué quieres estudiar de mayor? Hijo, yo como tú, ojalá cambie de opinión, pero son unos años y yo siempre pienso, ojalá, sea lo que sea, estudie y encuentre gente que quiera hacer lo mismo que tú, porque soy una bomba, y yo un crecimiento a nivel artístico y espiritual y personal tan grande, tan grande. Cierto, que a veces, yo he dado lo que dices la niña, a veces parece que a los rapacinos y rapacines como que ellos cortamos les sales cuando tienen un interés eso por lo creativo, por lo artístico, sea por lo plástico o por la expresión o algo así, parece como que prima lo práctico, lo útil, lo que va a tener. Sí, estudia algo que sirva para algo, que valga para algo. Pero aquí que hoy en día nada vale para nada. Ya, de verdad. Entonces lo que yo creo que vale es intentar ser feliz, que cuesta un huevo es ser feliz, o inténtalo, y ser libre cuesta muchísimo, pero yo si me preguntara, ¿tú quieres que Triana se dedica a lo mismo que tú? Yo no quiero, pero no yo la de mi vida y la de ella. Entonces yo voy a dar herramientas para que sea lo que ella quiera que sea. De hecho yo tengo un concierto, tengo una actuación, y ella siempre, mami, yo quiero cantar. Pues sube y canta, hija, que quien canta su mal espanta, Sí, sí, de verdad. De hecho, bueno, voy a cantar las fiestas de la camocha y fue ahí al carnicero el otro día allí en la camocha y el carnicero va a cantar a tomar aquí en las fiestas, ¿no? Y dice ella, y yo también voy a cantar yo. Y de verdad, pues claro que sí, eso sí, tiene que saber que si quiere cantar hay que estudiar, hay que ensayar y hay que prepararse porque el arte y el talento no sale así, vamos, por querer fácil, sal con mucho trabajo, con mucho. Una de las cosas también que aprendiste, aparte, vamos, en ese ambiente ahí, Bonu, pero que también había parte de aquello, citabes lo de fama, aquello que decía la directora Colcayao, no vais a sufrir, no sé qué, bueno, no sé si sufrir, pero donde yo veo que ella tiene una parte también, digamos, necesaria, dura y de lo que ella, una disciplina, ¿no? Y de estudiar, y es constante y en esta profesión nadie te regala, ninguna, ¿no? Pero hay que luchar muchísimo y un paro hablaba de casi el 90%, ¿no? En el mundo de las artes escénicas en general, hay que estudiar mucho, mucho, mucho. Yo eso, la mía decía hace unos años, era más pequeño que todavía, y decía, yo soy astriz, y decía, y mi marido decía, no nena, para ser astriz hay que estudiar mucho, como mami, y decía, mami no estudia nada, cría cuervos. Pero sí que es verdad que yo eso intento inculcarlo, que si quiera hacerlo, y yo puedo dejar que lo haga, yo voy a desear que lo haga, que lo disfrute, pero que lo trabaje, y que sepa lo que cuesta. Y vamos, no sé si, esa siguiente, o tú cuando sales a ella, digamos, con el titulín y toda la ilusión y eso, también veía ese panorama, que bueno, y es general, pero aquí en Asturias, sobre todo, el papá le siente mozo y por muy preparado que esté, ese horizón que a veces termina, la mayoría de las veces, fuera de Asturias o algo así, tú tenías claro también que no era fácil vivir de esta profesión. bueno, yo llevaba cantando mucho tiempo también, entonces, bueno, no es lo mismo, que a lo mejor... ¿El estable son también... No, yo sabía lo que había, sabía que nadie iba a venir a mi casa a picarme en la puerta y decir, venga Nerea, tengo el papel de tu vida, ¿sabes? No, entonces yo acabé la carrera en junio y en noviembre montamos compañía de teatro profesional, apostamos todo o nada, Luis Alija y yo... Diez años cumplís ahora. Y cumplimos ahora en noviembre diez años, vamos a hacer un fiestón por todo lo alto, comer y beber como gochos porque yo estoy a Asturias y si no, no seríamos asturianos y pasarlo bien, pero hubo muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo y yo a veces siéntome mal cuando dicen van mal las artes escénicas en Asturias, a mí no me van mal, pero yo sé que van mal, entonces yo tengo que estar con todos los compañeros que lo están peleando, nosotros peleamos muchísimo, Luis y un trabajador incansable, digo Luis, la tu mujer va a divorciarse de ti en cualquier momento porque no faes más que trabajar, chico, estate un poco con la tu mujer y un trabajador incansable, pero peleando y peleando y luchando y luchando y luchando, estamos consiguiéndolo y cada vez, cada año, crecemos más y yo creo que soy con lo que nos tenemos que quedar, yo siempre digo que si tú quieres hacer, al final faes, más grande o más pequeño, pero faes, mucha gente te dice yo véote en Madrid y digo yo no, yo veerme aquí y disfrutando de lo mío y trabajando de lo mío, yo considero una persona muy exitosa y no tengo falta de salir en la tele el otro día, yo véote en Telecinco y digo qué horror, yo no, oye, los productores de Telecinco si me ven y hay muchos perres, lo mismo me planteo de ir, pero yo creo que que uno trabaje en lo suyo y en lo que gusta y es ser una persona muy exitosa y yo considero una persona muy muy exitosa, así que... ¿Y crees que aquí en Asturias que a veces vamos por ejemplo las pequeñas compañías que trabajáis en Asturias que sois casi todos prácticamente pequeñines, sois pequeña mínima empresa que tenéis que pagar los impuestos, tal, pero eso que vos dan, que parece que a veces vamos, la política que afecta al vuestro trabajo a veces depende de los cambios de gobierno, unos y de quien rixa ese tipo de políticas, pero ¿no crees que también una de las asignaturas pendientes en Asturias, independientemente del gobierno que esté o lo que sea, en cuanto a las artes escénicas y es la de la que falta de crear un público, o sea, digamos, de educar y crear un público, no solo, digamos, el apoyar proyectos ahí de que tenga para montarse, sino también que haya, no son un circuito, digamos, físico, sino también humano, que haya un siente que desde pequeñino la siente se eduquen en eso, en que eso lleve algo que bueno, que presta, que lleve más, que forma a las personas y que bueno, que lleve necesario en una sociedad y que no viene de la nada, o sea, la siente no va a ir al teatro, digamos, pueden ir porque o sea, traiga una obra o lo que sea, pero si no hay una base, digamos, ya de como pasa en otros países que es muy difícil, eso, estás de acuerdo que yo... Por supuesto, acuerdísimo, vamos, yo creo que lo que tienen que hacer los políticos es hacer programaciones constantes para crear público, que haya continuidad de todos los jueves, todos los viernes, para que la siente también se acostumbre a ir, suegue con eso, programaciones escolares también, porque los niños van como de muy pequeñinos porque parece que los padres con tal de tenerlos una hora y media entretenidos, llévelos donde los tengan que llevar y gasten los perros que haya que gastar, pero yo, hay como una edad en la que la sociedad en general, no solo la cultura, olvidámonos de los adolescentes, de los jóvenes, de de ellos herramientas, de de ellos cosas que ellos presten a ellos, que los puedan disfrutar, que se puedan sentir identificados también con ese tipo de teatro o de música o de artes escénicas, y creo que tanto los políticos como los artistas tenemos muchísimo, muchísimo que trabajar y que crear, ¿no? Y sobre todo eso, que apuesten por la continuidad, porque tú si vas a un pueblo y hay teatro hoy, pero hasta el mes que viene no hay otra cosa, pues la siente tampoco tiene esa costumbre de ir, ¿sabes? y para eso hay que apostar y hay que publicitarlo y yo creo que está muy poco publicitado porque sí que realmente hay un circuito de artes escénicas profesionales asturianes en los que hay y muchísima calidad, ¿eh? Y hay espacios para ir y hasta gratis y otros en los que les perras, vamos, y una excusa porque son cuatro euros o tres euros o cinco euros, ¿no? Pero la gente no lo sabe, yo ahora soy profesora de teatro en la Universidad Popular de Sichón y llevo seis grupos de 16 personas cada uno y la gente no lo sabe, yo paso ellos la programación porque claro, yo estoy en esto entonces entérame, paso ellos y dicen, pero, ¿estúbolo siempre? Sí, pero no lo saben, entonces tú vas a lo mejor, a cualquier pueblo de la estudiar, a actuar porque se invirtió además en teatrucos, en sales de cultura, un montón de millones de euros, chico, que si a eso no hay desprogramación, no hay descontinuidad, no lleves ahí a la gente, no pones unos cartelinos, pues, yo una pena, porque ¿para qué gastaste ese montón de perres, ¿no? Y la gente no lo sabe, vas a actuar y estás sola y a lo mejor pidieron a tenes y ayuntamiento, trae para que unos carteles, gastaste perres en los carteles, ni los pusieron, llegas allí y no hay ningún cartel puesto en todo el pueblo y yo una pena, ¿no? Porque hay teatro de calidad, hay música de calidad y una pena que la gente no la pueda disfrutar porque realmente daste cuenta que cuando va la gente pásenlo de maravilla y préstayos un montón, ¿no? Y aunque la mayoría de los compañeros que trabajáis en Asturias facéis teatro en castellano, en asturiano también, pero en el tema del asturiano y además, ¿no te parece una buena herramienta, digamos, de normalización y de fomento, ¿no? Claro, por supuesto que sí y de acercar al pueblo, ¿no? De que se sientan identificados, yo creo que también hay una parte de la sociedad que ya como que el desconocimiento hazte como el no saber, tú piensas que ya como muy difícil, ya que yo eso no sé, claro que sabes, claro que entiendes, claro que, pero muchísimo más de lo que pienses, ¿no? Y hay campañas que apoyen el teatro en asturiano, pero yo creo que todavía poques, ¿no? Pokes, ¿no? Tal premio también está en el Amaro, que este año somos finalistas, saltantes, y pero yo creo que todavía poco, todavía necesitamos y con las políticas que están viniendo metenme por la cabeza lo que nos puede pasar, así que... Tocamos, Maera. Que no te capates. De verdad. Y bueno, tú y de verdad, vamos, a ti, antes, para ver, este es un medio un bromo, lo de Telecinco, pero tú sí, si tienes salido bastante y trabajado en TPA, en Babel, y yo creo que para la gente que ve TPA y es uno de los rostros populares eso que se dice, ¿eso ayudó en el trabajo con los estables cuando montáis a un obra o algo así el ver el TUNOME o que te es ahora, veas, estás eso dando pregones en la camocha pero más sitios y es, digamos, popular. Claro que sí, ¿no? Yo creo que la gente te reconozca y te conozca pero importante también para que luego llevarlos al teatro, ¿no? A lo mejor siente que pues no te iba a dir en otra circunstancia como yo una cara conocía y yo me tome en casa de esa siente todos los viernes por la noche entonces ellos paren por la calle y es como si te conocieran de toda la vida a veces para nosotros también es como raro la mente hace PUM porque párate una paisana y dice ¡Oh, me nerea! y yo pienso ¡Ay, Dios! con lo despista que soy ¿de qué te conoceré? y no, yo realmente no te conozco conocésme tú a mí pero sí que es importante y si eso vale para llevar a la siente al teatro es maravilloso a mí si yo tuviera que elegir el teatro yo soy muy de estar y de tocar entonces el teatro puedo un día Daniel Freire vino a la ESAD y yo estaba estudiando allí y dijo voy a decir una barbaridad ¿puedo? sí, sí y dijo que el teatro llegara a hacer el amor y la tele llegara a masturbarse y puede ser que sea como verdad ¿no? yo soy muy de compartir y préstame sentir a la siente también de verdad que en Babel tenemos público en directo ahí en Plató entonces ver a la siente allí a mí me motiva muchísimo ¿no? y verlos luego en el teatro y que te vengan a saludar y que te digan alimenta hay siente que podrá molestar a mí alimentame el alma o sea que mi trabajo pueda hacer feliz a alguna persona vamos creo que eso ya es lo mejor que te pueden decir ¿no? y para un artista imagino que hay parte de esa la magia tópica también de lo que hay el arte en vivo ¿no? de sea con música o sea con una interpretación digamos el sentir ese feedback y ese ahí latir eso notóse muchísimo en pandemia nosotros por ejemplo abrimos el teatro Jovellanos de Sisyon después de la pandemia con 100 personas nada más sentáis en el patio y butacas solo desciben a 100 personas y salir allí en un espacio que cogen mil y pico personas 100 con mascarilla estábamos haciendo comedia sentirle risas sentíense poco y fue una sensación y era una sensación muy extraña ¿no? porque yo considero además actriz más cómica que dramática y yo necesito eso necesito el el calor del público y las miras y la energía ¿no? eso yo lo que te decía nunca creo en Dios pero creo muchísimo en las personas y en la energía y eso ya es fundamental cierto y vamos falabes de eso al principio de que en realidad lo que se trataba de contar historias como se hizo siempre yo creo que la cultura basa en eso ¿no? y la transmisión ahí sin accionar y todo eso tú cuando te sientes más vamos llevo una pregunta comprometida pero eso cuando te sientes que estás contando más historias o que llevas de verdad lo que sientes eso cuando cantes una canción o una copla de esas que ya cantaron generaciones que movieron ahí que se la sienten enamorose desenamorose oyendo eso tal o cuando faes digamos de algo también tan fundamental como llevas hacer reír en una comedia o facer reflexionar en una obra digamos un poco más seria llever da todo o hay una parte digamos que tiene necesita mayor rellaboración por parte del intérprete yo creo que yo soy muy verdad intento trabajar desde la verdad ¿no? y para mí o sea pues no te lo sé decir yo yo creo que por eso de ser de la camocha de ser de cuenca de ser de estirpe minera de correrme toda la sangre minera por lesvenes siempre quise cambiar el mundo desde pequeña y decía él a mi madre yo voy a cambiar el mundo mi madre decía el mundo yo muy grande y yo decía pues voy a cambiar el mío mundo entonces lo que intento yo he trabajado desde la verdad desnudame ¿no? en alma más que en cuerpo porque el cuerpo al final es lo menos interesante que podemos tener todos tenemos un y da ya la siente algo para que cuando se levante de la butaca vaya por su casa diferente o más triste o más contenta o más reflexiva o más pero diferente y y en mi sueño yo he cambiado contando historias y cantando canciones y haciendo feliz a la gente y en otros momentos pues triste porque el teatro y eso ¿no? y el reflejo de la sociedad desde que se crea el teatro en Grecia y en Roma y es justo para eso ¿no? para generar una catarsis para que el público se vea identificado el otro día decía uno por ahí político que no sé si nombrarlo que los artistas que quisiéramos hacer política encima del escenario que íbamos a tener la puerta cerrada y imposible no hacer política encima del escenario política y el que cierra la puerta de su casa a quien él considere pero Asturias no es suya así que que nos dejen los asturianos seguir creando seguir haciendo arte seguir reflejando el mundo y a lo mejor que este hombre tiene miedo verse reflejado encima del escenario asustarse el mismo de lo que lle y cambiar de opinión pero yo intentaré cambiar el mundo yo que siempre siempre se fecho que hicieron Euripides Plaut siempre intentaron bien sea a través de la comedia o a través de la tragedia o del drama porque dende que hay religión y no hay tragedia porque como hay perdón y remisión de todo tú pues haz lo que quieras que ya te perdonarán del género que sea pues cambiar las cosas y yo creo que como artistas tenemos un compromiso también de cambiar las cosas porque el teatro aunque lleve digamos lleve ficción y lleve digamos interpretación y de alguna manera lleve bueno máscares pero digamos que lo que el trasfondo o lo que toca siempre lleve la verdad o sea sea una verdad inventada Tienes que sentirlo yo digo a los mis alumnos a los mis estudiantes siempre digo tenéis que sentirlo de verdad si tú no lo sientes la gente no lo cree no lo traspases allá tienes que sentirlo yo acuerdo mi madre estábamos viendo un día una serie salía Paula Echevarría y este otro Paula Echevarría estaba divorciándose y dígame mi madre nena de Bustamante y llámame mi madre por teléfono y dígame nena ya sé por qué Paula Echevarría se está divorciando de David Bustamante digo porquicia porque está enamorada de Miguel Ángel Silvestre mira como lo mira digo yo mamá que mentira ya es triste pero tienen que hacértelo creer y que verdad que tú un poco tienes que enamorarte de tu compañero un poco tienes que desgustarte tienes que sufrirlo porque si no lo sufres no lo sientes no te enamores tampoco se traspasa por eso también es tan difícil el teatro y tan generoso también yo creo que los actores somos personas muy 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 generosas porque te tienes que poner en la piel del otro y aunque sea muy malo muy malo muy malo tienes que intentar comprenderlo y sigue muy bueno muy bueno también y tu cuerpo tiene que sentirlo de verdad sabes también es muy liberador porque tú si estás haciendo una tragedia de la Virgen tú eso luego decíslo ahí en la sala de ensayos o encima del teatro marchas para tu casa y tienes una vida espero que más tranquila y deseo entonces es liberador hacer drama es muy liberador yo ahora estoy haciendo Misery de Stephen King de la yoca de Annie Wilkes y yo muy liberador porque yo salgo allí y doy voces pego yo al otro y luego mátame él perdón por hacer spoiler a que no haya visto la película o leído la novela de Stephen King pero yo súper liberador porque tú luego llegas a tu casa y dices yo tengo una vida de maravilla tengo una vida tranquilísima pero eso sentístelo y echástelo fuera yo creo que todos nos tenemos que expresar artísticamente de una forma o de otra y aconsejo a toda la gente que lo pruebe que ven a clases de teatro conmigo y que lo pasamos muy bien pues muy bien pues muchísimas gracias Nerea un placer hablar contigo un placer y en mí y estamos aquí pendientes de los dos proyectos más cercanos estáis invitados a todo falla vamos Nayuri un espacio a fallaízu pa falar posao a arm ahí Gracias.